Le ha pegado la pelota con una calidad soberbia, vaya disparo. Formidable la jugada colectiva para culminar en ese gol. Me parece que este gol va a ser elegido como el mejor del mes. Le ha pegado de forma maravillosa. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!